Gracias, muchas gracias queridos compatriotas, aquí muy contentos de estar en una obra que va a integrar con mayor fuerza a la región de Ica, con la capital del Perú, con Lima, en cuanto a lo que es la conectividad, una autopista que gracias al esfuerzo que hace el sector privado, COVID Perú y el MTC, hoy día hemos logrado adelantar el compromiso de ejecución de obra, porque esta obra estaba todavía planeada, planificada para el año 2021, me parece, ¿no? Lo que pasa es que el Perú viene creciendo con tanta fuerza, Ica como región viene creciendo con tanto ímpetu, que los cálculos que se hicieron sobre demanda de servicios de transporte para el 2021 ya se adelantaron y hoy día ya es una demanda real y una necesidad la autopista. De tal manera de trabajar lo que es el factor del tiempo, el tiempo es una de las mercancías, uno de los capitales que no le damos el valor, podemos determinar cuánto vale un celular, una cámara fotográfica, pero es muy difícil valorar el tiempo y para unos vale más que otros, pero como Estado, como gobierno, tenemos que entender que parte del respeto del gobierno hacia ustedes es ponerle su autopista porque valoramos su tiempo. Esa hora y media de ida, hora y media de regreso, son tres horas que pueden ustedes destinarlo en actividades productivas, familiares, recreativas, etcétera, es decir, mejorar la calidad de vida, darles una hora y media de ida, una hora y media de regreso más para que ustedes lo dediquen a lo que crean conveniente. Y esto también construye un Perú más moderno, un Perú para todos, inclusivo, un Perú, como dice Alonso, nuestro presidente regional, con un concepto de descentralización generoso y ambicioso a la vez. Nosotros reconocemos en ICA una serie de aspectos positivos que vienen desarrollando. El pleno empleo hoy día es un modelo de trabajo, pero tenemos que seguir fortaleciendo para darle calidad al trabajo y esto mejore las remuneraciones, los sueldos de nuestros trabajadores. Y qué mejor que una carretera que les va a permitir tener más producción. También tenemos que trabajar otros aspectos y otros conceptos. Entre otros aspectos, necesitamos todavía trabajar el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud, entre otras áreas de trabajo con las cuales venimos trabajando de la mano con el gobierno regional, con sus alcaldes. Porque hoy día uno de los conceptos que tenemos que fortalecer es que no tenemos tiempo para pelearnos. Una pelea es muy cara. Tenemos que valorar el precio de la paz. El precio de la paz social en el Perú es lo que nos permite avanzar. Porque si nos peleamos, todo se detiene. Y cuando se detienen las cosas, ¿quién se afecta más? El pueblo, porque no ve la obra. Es como en su casa, cuando se pelea el papá con la mamá. ¿Quiénes son los que son los principales afectados? Y por eso, un gobierno regional responsable, un alcalde responsable y un presidente de la República responsable, siempre buscamos el camino de la paz, el camino del entendimiento, el camino de buscar cuáles son las áreas críticas del gobierno regional para poder ayudarlos. Ayudarlos con humildad, ayudarlos con lealtad y transparencia. Porque el éxito del gobierno regional es el éxito del gobierno central. Por eso, Alonso, como siempre digo, aquí me tienes como un soldado más a las órdenes de ustedes, del gobierno regional, del gobierno municipal, para trabajar humildemente para darles todo lo que requieran ustedes para que siga creciendo ICA, para que siga desarrollando la agroexportación, para que siga desarrollando la calidad de los servicios para el turismo, la calidad de los servicios para poner empresas, la calidad de los servicios para que todas las familias que viven en ICA se sientan a gusto, se sientan bien de vivir en ICA y que nuestros hijos puedan seguir creciendo en ICA y no tengan que viajar a Lima a buscarse una oportunidad. Tenemos que construir la oportunidad del desarrollo en ICA y no seguir construyendo la oportunidad del desarrollo en Lima y hacer que la población de las diferentes regiones del país vayan a Lima a buscar esa oportunidad. Tenemos que descentralizar la oportunidad, llevarla a ICA a través de Beca 18, por ejemplo. Un programa para nuestros jóvenes, un fuerte aplauso para estos chicos de Beca 18. Porque eso también es una oportunidad. ¿Cuántos jóvenes en el Perú tienen la capacidad de poder hacer estudios superiores, pero no lo pueden hacer porque falta financiación, falta la plata? Y esto no podemos permitirlo. Creo, como siempre digo, que toda persona que ha alcanzado el éxito en la vida no puede decir nunca que lo ha hecho solo. Siempre ha necesitado de alguien que le dé una mano, que le dé un apoyo. Y hoy día hay miles de jóvenes que están dispuestos a luchar por el éxito, pero no tienen la oportunidad económica para lograrlo. Por eso hemos creado el programa de Beca 18 para desde el gobierno acompañar a estos chicos. Hoy día tenemos aproximadamente 16.000 beneficiarios jóvenes que están estudiando en el programa de Beca 18, estudios superiores, universidades en el país, universidades fuera del país. Vamos este año a seguir ampliando el programa de Beca 18 y queremos comprometer, Alonso, a los gobiernos regionales a crear programas que se complementen con Beca 18. Por ejemplo, te cuento. En algunas regiones, particularmente en las zonas del interior, en las zonas de selva, muchos estudiantes de Beca 18 o postulantes a Beca 18 no llegan a calificar porque les falta preparación. En el caso de Huancabelica, el presidente regional, Masiste, ha creado un programa pre-Beca 18 que es una preparatoria para los postulantes. Y de esa manera, los postulantes huancabelicanos a Beca 18 casi todos entran. Entonces, de repente podríamos trabajar un programa que los ayude a capacitarse a los postulantes a Beca 18. Así también trabajaremos lo que es la energía y estamos tratando de masificar el gas en las conexiones domésticas y tenemos que seguir trabajando para que haya el gas barato en todo el Perú, empezando por ICA. Es decir, todavía hay muchas cosas por hacer y las podemos hacer juntos, si nos damos la mano, con honestidad, con transparencia y con una vocación de servicio donde rindamos cuentas a nuestros vecinos, a nuestra gente día a día. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por iniciar la obra. Esta obra va a generar, va a generar en el momento pico, va a generar aproximadamente 2.000 puestos de empleo. Y estamos hablando para que sean puestos mano de obra local de acá de la zona, para que haya más empleo todavía para ICA. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Chincha! ¡Que viva ICA! ¡Viva! ¡Y que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.